Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero hablar de Miguel Bosé. No del Miguel Bosé, que estamos viendo todos los días en las revistas, que nos está dando noticias continuamente, noticias diferentes, sino del Miguel Bosé que yo conocí hace, pues, la friolera de 40 años. O sea, antes de nacer yo. Bueno, esto es una broma, ¿eh? Era Miguel Bosé, además, que yo tuve la suerte de, antes de llegar a él, conocer, hablar con muchas personas de su entorno, que me prepararon un poco, ¿no?, para lo que era el personaje de Miguel Bosé. Bueno, yo primero conocí a su padre, a Luis Miguel Dominguín. Miguel es hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé, dos personas potentísimas, dos presencias sociales continuas en la prensa de aquella época, que se separaron cuando Miguel tenía 11 años. Fue una separación muy tormentosa. Y entonces yo, cuando fui la primera vez que fui a hablar con Luis Miguel Dominguín, fui a su casa, tenía un apartamento en Marbella, ya estaba retirado de los toros, afortunadamente, y entonces tenía un apartamento bastante modesto, medio vacío, siempre estaba la puerta abierta de ese apartamento. Yo me acuerdo que le decía, pero oye, Miguel, que le llamaban Miguel sus amigos, Miguel, que van a entrar los ladrones y te van a robar algo. Y me decía, ay, hija, como no me dejen algo, dice, porque es que no tengo nada para llevarse, o sea, estaría bien que me dejaran algo en vez de llevarse algo. Y entonces, la verdad es que él había tenido muchas cosas, había tenido Picassos, muchos Picassos. Picasso era un gran amigo suyo, le regalaba cuadros, o sea, tenía tantos cuadros de Picasso en la casa de Somos Aguas que los había puesto espalda contra espalda, ¿no? Y entonces, en vez de pegarlos a la pared, en vez de estar apoyados en la pared, colgaban del aire por un hilo, o sea, que era como un móvil, ¿no? Y era Picasso por los dos lados, pero en la casa de Lancôme, del sitio donde estaba en Marbella, que era un lugar donde, precisamente, donde había barcas de pescadores, era un lugar que no era un lugar turístico de Marbella, la verdad es que ahí no tenía ninguno, tenía tan solo una litografía. En este divorcio, donde, bueno, Luis Miguel le había sido reiteradamente infiel a su mujer durante muchos años, se le había hecho pasar muy mal, el divorcio, como os he dicho, era muy tormentoso y, según se decía, Lucía se lo había quedado con todo. Bueno, esto no lo contaba Luis Miguel, le lo contaba su hermana, concretamente me lo había contado su hermana, pero se había quedado económicamente con todo y, además, se había quedado con los hijos. Había estado mucho tiempo sin verlos, a los hijos, pero, precisamente, ese fin de semana que yo estuve la primera vez, ese fin de semana, por decisión judicial, estaban durmiendo en la casa las dos hijas de Luis Miguel, Paola y Lucía. Y, entonces, él me contaba maravillas de estas niñas que estaban tan bien educadas. Yo intentaba sonsacarle cosas malas de su exmujer, pero él me decía, no, no, las ha educado muy bien, son estupendas, se hacen la cama, se hacen ellas el desayuno, no dependen absolutamente de nadie, son muy independientes, tratan muy bien a Pilía, Pilía era su novia, Pilía Bravo era su novia en esos momentos, yo le conocí varias novias a lo largo de los años y hasta la última, hasta Rosario Primo de Rivera, con la que se casó y que también conocí bastante. Y, bueno, la verdad es que estaba encantada con estas hijas. Yo iba todas las mañanas, bueno, muchas mañanas iba, iba a las 10 de la mañana, entonces me levantaba temprano, estaba en un hotel que estaba muy cerca de la casa de él, que se llamaba El Cortijo Blanco, y, entonces, en vez de ir a desayuno, me decía, vente a desayunar, y en vez de irme a desayunar, pues nos tomábamos un gin tónica a las 10 de la mañana, o sea, con la consecuencia de que yo para todo el día ya no valía para otra cosa que para estar un poco en las viñas del señor, como si dijéramos, porque un gin tónica a las 10 de la mañana o dos, pues la verdad es que te marcaba el día, pero bueno, me contaba muchísimas cosas, me habló, no sé, de su relación con Hemingway, me dijo, por cierto, que Hemingway era un farsante, me lo puso muy mal, de Abba Garner, esa gran pasión por Abba Garner que todo el mundo habla, pues él me dijo, no tenía clase, me acuerdo que decía, y la verdad es que me contó muchas cosas, bueno, aquí la verdad es que tengo una carpeta entera dedicada, ahora he clasificado todos mis recortes precisamente para estos vídeos, y en esta carpeta está Luis Miguel Dominguín, Mariví Dominguín, que era la sobrina de Luis Miguel, por la que abandonó a Lucía, que era una chica joven, Picasso y Dalí, porque todos tienen que ver, todos están interrelacionados, y un día le dedicaré un vídeo solamente a este tema. Por cierto, una cosa que os quiero decir en vuestros mensajes, que ya sabéis que me encantan, de verdad que tener tanto cariño es un chute de energía, que yo no me esperaba, y más a mis años, no sé, la verdad es que estoy viviendo como una segunda juventud, gracias a vosotros, pues me decís muchas veces que ponga fotografías, y que ponga películas, y que ponga, supongo que lo decís porque estáis hartos de verme la cara durante todo el vídeo, pero yo tengo que deciros primero, no sé hacerlo, lo confieso sinceramente, porque esto es totalmente artesanal, yo me edito los vídeos, por eso salgo con las manos así, porque así sé dónde tengo que cortar, estoy sola, no hay nadie que me esté ni dirigiendo, a veces me decís, no, pero es que miras a un lado que debes estar hablando con alguien, yo siempre miro de reojo cuando hablo, hasta el punto de que cuando voy al cine, por ejemplo, miro al que tengo al lado, pero en realidad estoy mirando la pantalla, y cuando voy con alguien que no me conoce, me dice, oye, ¿por qué me estás mirando todo el rato? Yo digo, no, es que estoy mirando la pantalla de reojo, o sea que es una costumbre que tengo de mirar de reojo cuando estoy hablando, y luego que yo creo que también habría impedimentos legales, porque claro, en mis reportajes mismos, que a lo mejor es lo que yo podría poner, claro, hay fotografías que son de copyright de los fotógrafos o de la revista incluso, yo no creo que pueda ponerla libremente aquí, tampoco me gustaría aprovecharme del trabajo de unos compañeros, o sea que de momento, no sé, al menos que alguien me toque con una varita mágica y me vuelva más inteligente y más tecnológica, no veo posible atender a vuestras peticiones, lo siento. Bueno, pues, ¿qué os decía? Bueno, Miguel Bosé, ¿qué es lo que nos interesa? Yo, pues, le pregunté al final al padre, pues claro, después de tantos días, yo esto lo convertí en mis conversaciones con él, las convertí algunas en entrevistas, tengo varias entrevistas con él, y otras pues las guardaba en la intimidad y en confidencia absoluta, ¿no? Y entonces yo le preguntaba por Miguel y Miguel me decía, bueno, es una cosa rarísima, Miguel, porque ya era cantante en esa época, ya era cantante de éxito, había sido un éxito fulgurante, porque había salido y había triunfado, dice, es una cosa rarísima, porque nosotros nunca lo hemos oído cantar, ni siquiera en la ducha, o sea, no teníamos ni idea, bailar bailaba, le compramos unas mallas, por cierto, que en ningún momento vi que él hiciera broma de esto de que Miguel bailara, que luego se ha dicho que se burlaba y que lo encontraba, pues, como afeminado, y la verdad es que en mis largas conversaciones con él siempre trato este tema con mucho respeto, y bailaba, esto sí que lo sabíamos, le encantaba bailar, y todo esto dice, pero la verdad es que no, es que no, 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 bueno, no sabíamos, no teníamos ni idea de que cantara, y entonces yo digo, bueno, ¿y qué relaciones tienes con él? Dice, bueno, pues mira, me pasó una cosa muy rara, dice, claro, cuando nos separamos, él tenía 11 años, entonces, estuvimos años sin vernos, hasta que los jueces, pues, dijeron que teníamos, que podíamos vernos, y cuando nos encontramos, pues, él ya era un adolescente, ya era un chico, y entonces no conectábamos, yo no estoy acostumbrado a hablar con chicas, con gente joven, con gente tan joven, llevábamos muchos años sin vernos, Lucía, pues, quizá le había influido negativamente, y él tenía una visión de mí, pues, que era una visión terrible, ¿no?, porque él se había puesto al lado de su madre, como es lógico, y entonces yo no sabía cómo conectar con él, vino un fin de semana, el viernes no hablamos nada, el sábado intercambiamos unas palabras banales, ¿qué quieres para desayunar?, ¿dónde quieres comer?, etcétera, y al final, el sábado por la noche, yo me planté, yo dije, no, esto no puede ser, y le dije, a ver, Miguelito, Miguelito, que me dio metro 95, o sea, que figuraos, Miguelito, esto tenemos que arreglarlo, porque mañana te vas, y yo quiero conectar contigo, va, bueno, papá, pues, ¿qué quieres que hagamos?, nos vamos a tomar una copa juntos, y Miguel dijo, no, no, es que yo no bebo, bueno, pues, nos vamos a fumar un porro, y entonces se fumaron un porro, lo siento, en aquella época no me parecía tan fuerte, ahora diciéndolo, sí que me parece súper fuerte, pero la verdad es que entonces lo publiqué, y no pasó absolutamente nada, nos fumamos un porro juntos, y entonces estuvimos ahí sentados en ese sofá, me señalaba el sofá, dice, y estuvimos ahí riéndonos, nos dimos cuenta de que teníamos un sentido del humor parecido, que nos reíamos mucho, estuvimos haciendo bromas, luego empezamos a imaginar cosas, y lo curioso es que los dos, tanto el padre como el hijo, me contaron el mismo episodio con palabras muy parecidas, porque, ¿veis esta entrevista?, esta se la hice a Miguel Bosé, y me contó, desde este episodio concreto, empecé, esa noche empecé a descubrir cosas suyas que me gustaban, su poder de seducción, su encanto personal, su curiosidad por todo, su vitalidad, su magnetismo, empezaron a romperse las barreras entre nosotros, ese día en que nos fumamos un porro juntos, y que nos reímos muchísimo, y que nos dimos cuenta que nos hacían la gracia, las mismas cosas, y que éramos mucho más parecidos de lo que nosotros pensábamos, entonces, bueno, no lo recomiendo como método pedagógico, pero a mí me parece bastante significativo, sobre todo de lo que eran aquellos años, entonces, yo le dije, bueno, yo tengo, me encantaría entrevistar a tu hijo, uy, ahora es imposible, porque él es tan, bueno, ya sabes que está montado en una nube, tiene un equipo de marketing impresionante, tal y cal, pero bueno, el año siguiente, el invierno ese siguiente, Miguel vino a actuar aquí a Barcelona, el Palacio de los Deportes, es un sitio enorme, el Palacio de los Deportes, había entradas, ya las entradas estaban vendidas desde hace un montón de tiempo, y yo me fui al Palacio de los Deportes para intentar entrevistarlo, cosa que todo el mundo me dijo, uy, no, pero si es imposible, no ves que está todo el día, están los periodistas detrás, fotógrafos detrás, y él no da entrevistas a nadie, y menos antes de un concierto, bueno, yo no sé si es que el padre le había dicho algo, pero yo estaba ahí en medio de 5.000 niñas, ¿sabéis lo que son 5.000 niñas de menos de 14 años, de menos de 15 años, gritando, 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 Miguel, 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 tirándose al suelo, intentando averiguar por dónde entraba, por dónde no entraba, yendo a todas partes, yendo, asaltando los coches, bueno, fue, yo, de verdad que fue una cosa increíble, de verdad, los padres, además es curioso, porque claro, los padres estaban esperando, las habían acompañado, y estaban esperando afuera, y claro, con un cierto miedo, pensando que les iba a pasar algo, y yo luego, después, años después, no reproduje, me he acordado mucho de esta escena, porque yo años después reproduje esto mismo, cuando acompañaba a mi hijo, pues a los recitales de jarabe de palo, todo eso y tal, que también era niño, ¿no? Y también me esperaba afuera, pues con algo de miedo, de que no le pasara cualquier cosa, bueno, pues estábamos ahí en medio de la multitud, y aparecieron dos tíos enormes, como armarios, enormes, de cuatro metros, ¿no? Nos señalaron así entre la multitud, y dijeron, ah, dice Miguel, que vosotros paséis, bueno, pasamos entre una fila de gente histérica, diciéndonos, vale, pero no sé qué, siguiéndonos, porque querían averiguar dónde estaba Miguel, nos metieron en el camerino, en un camerino, y se aplastó la multitud, ¡paf!, detrás nuestro, contra la puerta, y es que fue increíble, que hasta la puerta pareció que iba a ceder, porque eran las niñas que estaban intentando entrar en el camerino, bueno, el caso es que entré en el camerino, Miguel era un crío, porque ya veis, os voy a enseñar la foto de esa época, movía multitudes, pero, uy, ahora dónde la tengo, ya la, la esta, esta es una, esta es una, ¿ves? pero la otra no la veo, así es esta, pero, no se ve mucho, esta aquí, así, uy, pero está toda rota, bueno, no sé, se ve un poco, ¿no? aquí, este es Miguel, bueno, pues la verdad es que, es que era un crío, ¿no? y estaba ahí, estaba delante del espejo, mirándose, mirándose el pelo, mirándose, y entonces me hace así, pasa, 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 y mirándose el pelo y tal, y tenía un mechón ensangrentado, porque le habían arrancado un pedazo de pelo, o sea, vos figuraos, el dolor que tiene que causar esto, y estaba pidiendo ahí, que le pusieran un algodón con alcohol, que le hicieran una paña, porque le había quedado un agujero, porque le habían arrancado el pelo, o sea, era alucinante lo que despertaba Miguel, y entonces, bueno, estaba rodeado, pues de una camarilla, eran italianos, era un equipo de italianos, llevaba un equipo, ya me lo dijo, dice, he cambiado, he tenido que cambiar, yo antes empecé, pues en plan familiar, con Rosa Lagarrigue, de manager, con mi grupo de amigos, del colegio, del liceo francés, y tal y cual, dice, y no pude, y no pude, y no pude, y no pude, porque es que, todo lo desbordamos, ¿no? Entonces, tuve que contratar un equipo de, de, de seguridad italiana, una agencia italiana que le protegía, estaba rodeado absolutamente siempre, siempre, siempre de guardaespaldas, o sea, fuera donde fuere, siempre, siempre, siempre estaba rodeado de gente que lo protegía, y entonces, bueno, le dije, oye, que he estado con tu padre, que soy amiga de tu padre, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, y yo estoy, bueno, no puedo más, es que tú ya ves cómo es esto, es que, es que ya ves, estoy harto, es que no sé qué hacer, estoy metido en esta rueda, me no me dio, claro, es que hemos llegado a un punto que ya, ahora nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a México, nos vamos a Argentina, nos vamos a Colombia, vamos a tener tres años, ya tengo una gira, una gira de tres años por todo el mundo, a Estados Unidos, entonces, yo lo vi como, primero, como bastante desesperado, y luego, pues, no lo veía nada contento, ni nada satisfecho, ¿no? Lo veía como muy nervioso, y cuando salió, es curioso, porque además, no se arregló nada para salir, iba con unos pantalones tejanos, como decimos aquí, vaqueros, con una camiseta, bueno, que aquí lo veis en las fotos, llevaba el pañuelo, en esa época llevaba un pañuelo siempre en el pantalón, en el bolsillo del pantalón de atrás, salía al escenario, bailaba, él sí que lo daba todo, ¿no? Así como Rafael era un cantante contenido que únicamente cantaba, él cantaba, bailaba, se iba al escenario, hablaba con las fans, bueno, era increíble, era increíble lo que hacía, cómo comunicaba con estas fans de 14, de 15 años, estas teenagers, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que le hice una entrevista bastante apresurada, en esa época se rumoreaba que era gay, y el titular no os lo quiero enseñar, porque me da mucha vergüenza hoy día enseñároslo, porque era un titular de aquella época muy fuerte, él se enfadó con toda la razón del mundo, porque, bueno, porque yo le pregunté si era gay, si era homosexual, y la respuesta de él, pues la pusieron como titular, y la verdad es que me da un poco de cosa enseñárosla, porque creo que hoy no toca ahora este tipo de informaciones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que él me dijo que él era igual, que él era igual lo que pensaran, que él, si él sabía que daba morbo, pero que él era exactamente igual, que él había tenido novias como todo el mundo sabe, pero que no le daba la gana ni de decir si lo era, si no lo era, qué tipo de relaciones tenía, porque él estaba por encima, por encima de todo eso, cosa que la verdad es que me pareció muy bien, si queréis os leo exactamente, bueno, ahora ya tengo un lío aquí, que no lo tenía todo ordenado, ¿eh? no pienso ni desmentirlo ni afirmarlo, no me molesta que me llamen maricón, era la palabra exacta, perdón, porque entre otras cosas, los homosexuales me merecen todos los respetos, y maricón no me parece ningún insulto, paso del problema, ¿qué hay misterio? pues que lo haya con morbo o sin morbo, yo seguiré siendo Miguel Bosé, bueno, pues nos despedimos, él continuó con su gira estratosférica por todo el mundo, y casualmente, pues yo en esa época, bueno, en esos años también entrevisté a Ana Obregón, que figuraba que era su novia oficial en esa época, ¿no? Y entonces Ana era una chica que empezaba en el cine, que era conocida únicamente por ser la novia de Miguel Bosé, la verdad, era buenísima, era una chica súper, bueno, era simpática, bueno, conmigo no estuvo nada simpática, también te lo tengo que decir, pero bueno, hace tantos años que ya me he olvidado, bueno, me he acordado ahora releyendo la entrevista, pero me contó que sí, que había sido novia de Miguel Bosé, que era, bueno, pero lo continúa siendo, yo le preguntaba, ay, es que todo lo quiere saber, digo, hombre, claro, es que siendo periodista y estando entrevistándote, pues es lo normal, ¿no? Es que me molesta tu curiosidad, yo, bueno, pues no sabía yo cómo, cómo explicarle que ese era mi trabajo, ¿no? Perdón. Y entonces me contó, eso sí, me contó que ya había podido ser novia de Miguel Bosé, porque era la única chica a la que le caía bien Lucía Bosé, decía cada vez que Miguel aparece con alguna chica en Somos Aguas, ¿no? En la casa de Somos Aguas, la madre Lucía, pues le dice, qué espanto, pero cómo vienes con esta, pero qué horror, pero qué mal vestida, pero qué fea, pero qué antipática, pero qué mayor, pero qué joven, perdón, es que, ay, ahora me reñiréis, pero cortar el vídeo no, ¿verdad? Entonces, bueno, el caso es que, es que decía, la única que le caigo bien soy yo, y todas las chicas que va, pues se las destroza, y como Miguel adora a su madre, pues la verdad es que al final acaba haciéndole caso, y bueno, y rompe con estas chicas, bueno, el caso es que Ana me lo dejaba caer, me lo insinuaba, pero tampoco me decía las claras si eran novios, y entonces, bueno, yo poco tiempo después, un año después o así, Miguel volvió a Barcelona, y ya me dio una entrevista, hoy me vais a matar hoy, y los comentarios, no quiero leerlos, hoy me, ya me dio una entrevista en serio, bastante larga, mira qué horror, qué lío de papeles, esta, que me la dio en el hotel Princesa Sofía, ya estuvimos en su habitación, estuvimos hablando bastante rato, y me contó muchas cosas de su vida, me contó, por ejemplo, que en su primera relación sexual, que no haya niñas viendo el vídeo, su primera relación sexual, también la había tenido gracias a su padre, a los 15 años, nada menos, que habían ido a visitar a Salvador Dalí, y que entonces, Salvador estaba en esa época, con la modelo Amanda Liar, de la que se decía que era transexual, y Miguel me dijo, te aseguro que no lo es, porque entonces, el padre le dijo a Salvador Dalí, le dijo, mi hijo no se ha acostado nunca con ninguna chica, ay bueno, pues que se vaya con Amanda, a hacer la máquina de coser, porque Dalí, a hacer el amor, le llamaba hacer la máquina de coser, y entonces se fueron a un cuartito, y dice que esa fue su primera experiencia amorosa, bueno, esto me lo contó Miguel, y la verdad es que tuvo bastante trascendencia, estas declaraciones, y luego también me explicó su juventud, que había pasado unos años en Londres, luego supimos que estos años había estado con Nacho Duato, que no lo sabíamos, unos años en Londres, y que en esa época, pues había experimentado con todas las drogas, hasta el punto de que él se había considerado drogadicto, que había probado todo tipo de drogas, porros, heroína, cocaína, LSD, y que, pero que fue tremendo, ¿no?, porque vio, como dice el poema de Jeansberg, ¿no?, vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, o sea, él realmente vio a mucha gente como moría por culpa de estas drogas, ¿no?, los infiernos en los que se metía, no solamente a ellos, sino a su familia, dice que un día estaba tan asqueado, que murió un gran amigo suyo, por culpa de las drogas, y que esa mañana se levantó, se levantó muy temprano, y que se fue por todo el pequeño apartamento que tenían en Londres, buscando por todas partes, porque escondía la droga, ¿no?, buscando por todas partes los últimos cajones, y que lo tiró todo absolutamente a la basura, dice, y nunca más he vuelto a probarla, ninguna droga, le pregunté yo, me dijo a él, bueno, un porro de vez en cuando, dice, bueno, concretamente el último porro que me fumé, me lo fumé hace cuatro meses, pero drogas duras, no solamente no las he vuelto a probar, sino que me asquea, que me asquea, que haya gente que las tome en mi presencia, y nunca lo he admitido, y entonces a mí cuando ahora últimamente se está diciendo que si toma drogas, que si esto de la voz y tal, pues yo siempre me acuerdo de eso, y de la sinceridad del tono de su voz, y yo creo que en ese momento me dio la razón, y que la verdad es que creo que no ha tenido contacto nunca más con las drogas, entonces, bueno, él me contaba en esa época, yo ya lo vi muy cansado de ser cantante, me dijo, es que para mí esto, estaba, bueno, estaba concretamente, estaba en un piso alto del Hotel Princesa Sofía, que es un hotel bastante alto, y estaba en una habitación que estaba en el último piso, y entonces él estaba mirando por la ventana cuando entré en la habitación, y medio en broma, medio en serio, me dijo, estaba pensando si tirarme por la ventana o no tirarme, y me dijo, bueno, es que no quiero ser el eterno cantante de Teenagers, el eterno cantante de adolescente, yo me metí en esto de la canción de una forma accidental, yo lo que quería era ser actor, creo que voy a dejarlo todo, creo que me voy a retirar una temporada, no estoy nada contento, y yo le decía, pero Miguel, por favor, si eres el cantante número uno, si vas a todas partes y arrasas, y si lo que has conseguido es maravilloso, un cantante español conocido en todo el mundo, esto solamente está al alcance de muy pocos artistas, y él me dijo, no, 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 yo me siento solo, yo luego vengo, tengo, es verdad que tengo cantidad de fans, yo jamás he ligado con una fan, él hablaba también con gran respeto de sus fans, decía, es que nunca me aprovecharía, ¿no?, de la admiración de una chica para ligar con ella, y luego vengo aquí a la habitación del hotel, y estoy completamente solo, dice, no tengo nadie con quien estar, la única compañía que tengo son las bebidas que hay en el minibar, decía, y esta soledad, el no poder tener relaciones, el no poder tener amistades, el no poder confiar en la gente, que todo el mundo se acerque a ti por interés, me pesa muchísimo, y estoy deseando irme, dejarlo todo, irme, 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 y a mí me resulta muy curioso que todos estos grandes artistas, no hayan tenido en alguna época de su vida, la necesidad de dejarlo todo, de irse, ¿no?, de dejarlo todo, porque, porque, bueno, como dice la Pantoja en una canción, esta estrella que pesa tanto, ¿no?, la verdad es que el éxito, ¿no?, es una estrella que nos, que pesa tanto. Una de las últimas noticias que atañen a Miguel Bosé, por cierto, que Ana Bregón en su entrevista ya me dijo, es que a Miguel no le gusta cantar, lo que le gusta es actuar, dice, él canta por accidente, dice, pero a él no le gusta cantar, la vida de cantante no le gusta, lo que le gusta es la actuación. Entonces, una de las últimas noticias que hemos tenido, es que acaba de vender su casa de Somos Aguas, ¿no?, esa casa mítica donde vivió con su madre, la de los Picassos, ¿qué se habrá hecho de estos Picassos, por cierto? Y a mí me ha extrañado mucho, porque cuando me enteré de esta venta, ¿no?, porque una de las preguntas que le dije, que le hice cuando me contaba todo esto, ¿no?, de que se sentía tan solo, que llegaba al hotel y que estaba absolutamente solo, y yo le dije, bueno, ¿y cómo luchas contra la soledad? Y él decía, mi única manera de luchar contra la soledad es irme a Somos Aguas. Entonces, esta es Somos Aguas, que era su territorio mítico, se ha tenido que desprender de él y yo creo que ha tenido que pasar algo muy gordo para hacer esto. Bueno, espero que os haya interesado la vida de Miguel Bosé. Un beso para todos.